Mi gigante, tú eres mi gigante, mi gigante que no se tambalea, mi gigante, tú eres mi gigante. Mi gigante, tú eres mi Gano, mi gigante que me llevas listo, mi gigante que no se tambalea, mi gigante que no se tambalea. con un hueso y tocando como pañía en su covento y algo como que cura el pueblo libre y un marido con su cuerpo en el mar y una pesazón pañía lo pide o los del cariño de vos y por un solo momento en el mar que vende vos en el conblem sieva el bloc que caballo con luna bezos y por un solo momento en el mar que vende vos en el conblem것 deорош por un hueso y por un hueso y por la noche por un hueso y por la noche por un hueso Y por la noche, por luna de fuego 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!